¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos el primer CZ Moroder B16T va a salir a subasta muy pronto y bueno, se trata de un ejemplar de preproducción que perteneció al mismísimo Moroder, restaurado en el año 2018, es decir, hace ya tres años y que esconde detalles únicos no presentes en los otros nueve ejemplares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como ya se descubrió hace un tiempo con la aparición de otro ejemplar a la venta, el CZ B16T es un coche super deportivo bastante especial, una especie de hermanastro del Lamborghini Diablo, con un diseño mucho más rompedor que Chrysler y Lamborghini rechazaron en aquel entonces y bueno, así Marcelo Gantini, diseñador de esta máquina, acabó asociándose con el antiguo piloto de pruebas ingeniero Lamborghini Claudio Zampoli y el famoso compositor Giorgio Moroder, para hacer posible uno de los coches supercar más locos de aquella época, que poseía un profulsor atmosférico tipo V6 de 6 litros, colocado en posición transversal trasera, resultado de combinar dos motores tipo V8 de 3,2 litros. El proyecto terminó siendo un fracaso comercial con solo 10 ejemplares creados, pero su leyenda y su valor en el mercado no dejaron de crecer y ahora el primero de todos ellos sale al mercado en una de las siguientes subastas de R.M. Sotheby's. Y es que el modelo que está junto a esta nota noticiosa es el chasis 001, es decir, el primer CZ Moroder construido y el primero en mostrarse el mundo en una presentación allá por el año 1988 en Los Ángeles para posteriormente mostrarse en el mismo LA, en el mismo Los Ángeles Auto Show y en el Salón del Automóvil de Ginebra en el año 1989. Luego de estas primeras demostraciones, esta unidad, que en realidad era un modelo de preproducción, terminó en propiedad del mismísimo Moroder. Esta condición, lejos de ser un hand clip, suponía poseer algunos detalles únicos, como unas tomas de aire laterales más grandes y una sección interior que posee tapicerías y molduras con un intenso color rojo acompañado con un salpicadero y volante color negro. De hecho, según dice la mismísima R.M. Sotheby's, el tablero de instrumentos, o sea, el tablero de instrumentos, el túnel central, el volante, los paneles de las puertas, incluso los asientos son diferentes a las variantes de producción. Bueno, para garantizar su buen estado, Canepa Design realizó una completa restauración mecánica en el año 2018, por lo que su famoso bloque tipo B16 de 6 litros atmosférico, con su potencia de 540 cv y con su par máximo de 542 nm, rinden como el primer día. Hay que recordar que a finales de los 1980, esta máquina era capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora a 4 segundos y alcanzaba y tenía como velocidad máxima 328 km por hora. Ahora será una de las subastas más destacadas del siguiente evento que R.M. Sotheby's va a celebrar en Phoenix, en Arizona, para el próximo día 27 de enero del año siguiente, o sea, 2022. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.